El día de hoy te voy a presentar el departamento con la terraza más grande de Meriden, así que vamos a conocerlo. Acompáñame a conocer este hermoso departamento de tres recámaras con cuatro baños completos. Nos encontramos justamente en la recámara principal, que por supuesto tiene una vista tremendísima, como lo acaban de ver, y una terraza espectacular. Cuenta con su propio vestidor, que es bastante amplio, con materiales de primera, y aquí tenemos el baño completo. Y ahora sí, vámonos a conocer las otras dos recámaras. Aquí tenemos este clóset para blancos, un baño completo que le da buzo a esta recámara y también a los invitados. Contamos con este clóset y bueno, pues como pueden ver, aquí tenemos una terraza también con una vista espectacular que da hacia Cabo Norte. Y bueno, pues ahora sí, vámonos a la tercera y última recámara, que se encuentra también con una terraza impresionante y la vista espectacular. Mira nada más, está precioso este departamento y cuenta con su propio vestidor y también tiene un baño completo. Este departamento tiene un costo de ocho millones y medio. Ahora checa por favor, vamos a dirigirnos a lo que es la sala comedor. La verdad es que es un espacio mega amplio. Este departamento tiene más de 179 metros y cuenta con la terraza más grande de todo Meriden. Como pueden ver, es bastante amplia, tiene una vista espectacular y ve, chequen nada más. O sea, aquí pueden hacer ustedes un fiestonón buenísimo. Además de las amenidades que tenemos en Meridán, contarás con las amenidades que tenemos dentro del fraccionamiento Cabo Norte. Así que si te interesa venir a conocer este departamento, solamente contáctame. Así que si te interesa venir a conocer este departamento, solamente con la tierra más grande de todo Meridán. ¡Gracias!